Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades es su hogar. Zavariedades te informa, Zavariedades te enseña, Zavariedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades es su hogar. Aquí estamos de nuevo con ustedes en el programa del sabor y el saber en esto que se llama Zavariedades. Estoy dando un agradecimiento especial a todas aquellas personas que me han sugerido más personajes para de esta manera fortalecer nuestra parrilla de programación a través de Zavariedades.com o el 320-864-5314. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a iniciar nuestro programa en el día de hoy, de verdad que con una invitada súper fantástica y unas secciones espectaculares. Así que todos muy bien sentaditos y preparados porque vamos a iniciar esta programación de Zavariedades. Bueno, y yo les quiero recordar que además hoy traemos unos datos importantísimos sobre todas aquellas personas que les toca aguerrearse en la vida para poder salir adelante, como es esta encantadora mujer a quien vamos a entrevistar en el día de hoy. Y es que me encontraba dando por acá un paseíto por el parque principal y me encontré precisamente con Ludi. Ludi, bienvenida al programa de Zavariedades. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Gracias, Lucas, por su gentil invitación a esta entrevista. Bueno, ella también estaba por acá dándose una vuelta trabajando con sus productos, que más adelante van a saber de qué se trata. Y pues yo la invité al programa. Así de una le dije, Ludi, usted que es una mujer guerrera, trabajadora, que le gustan también los medios de comunicación, que se relaciona con todo el mundo, que anda en la microempresa, que es una mujer echada para adelante, que mejor dicho, con tantas cualidades que tiene ella. Y de una vez me dijo, listo, Lucas, vamos a hacerla. Y eso me gusta bastante, porque usted es una persona echada para adelante, Ludi. Muchas gracias por tantas flores. ¿De dónde viene tanta berraquera y tanta fortaleza? Del ejemplo de mi madre. Yo diría que ella es la persona que me fundó estos principios de valor y de esfuerzo y sacrificio en la vida, con su ejemplo de vida. ¿Está hecho cureña? Sí. ¿Cómo, cómo, quién es su familia? ¿Cómo está conformado su núcleo familiar, sus padres, sus hermanos, en fin? Bueno, esto, mi madre es Nancy Vargas. Es una señora de admirar, una señora que se ha esforzado mucho por sacarnos adelante a mis cuatro hermanos y a mí, por supuesto. ¿Cinco hermanos en total? Cinco hermanos. ¿La mayor o la menor o intermedio, la primera? Yo soy la cuarta. ¿La cuarta de una familia de cinco? Sí, esto, mis hermanos son José Manuel, más conocido como Nené, Alfonso Vargas, conocido como Tin, Jonathan Vargas y María Yasmín Vargas. ¿Y usted? Y por supuesto, yo, Ludi Vargas. Bueno, y déjenos conocer un poco más, ¿dónde estudió su estudio primario? ¿Dónde lo inició? Bueno, la primaria fueron, lo realicé en la escuela comuneros, la antigua escuela comuneros y lo que fue la secundaria ya la realicé toda, todo mi bachiller en el Colegio Nuestrañola de La Paz, un colegio del cual me siento muy orgullosa. Que al igual estas dos instituciones fueron las formadoras de mis principios y me educaron muy bien para la vida, les agradezco totalmente a ellos. Bueno, ¿cómo fue ese entorno de la infancia? Que usted me decía que de pronto fue un ejemplo de su querida madre la tenacidad y la verdadera para ser una persona emprendedora. Bueno, mi madre se esforzaba mucho por salir a trabajar todos los días y por sacar adelante a sus cinco hijos, ¿no? Entonces, eso es un gran esfuerzo porque mi madre, con ayuda de mi padrastro, Marcelo Pérez, se esforzó bastante para darnos a mi hermano, bueno, a mis hermanos y a mí, nuestra educación hasta el bachillerato. ¿Laboraba desde muy temprana edad? Bueno, más o menos empecé a elaborar desde 11 grado con la intención de poder disfrutar del gran paseo que se realiza a fin de año como es la excursión. ¿A dónde fue la excursión? Entonces fuimos a Santa Marta y allá la pasamos muy bien con nuestros compañeros. La verdad fue una actividad muy bonita que aún guardo recuerdos muy hermosos de esos momentos vividos. Bueno, ¿y a temprana edad en qué se desempeñaba, en qué elaboraba? Bueno, trabajaba en almacenes, en almacenes de ropa y esto, trabajé vendiendo minutos, trabajé esto en la plaza de mercado. La verdad es que nunca me ha dado pena así trabajar porque cualquier trabajo es dignificante. Sí, el trabajo no es de deshonra. No es de deshonra, entonces... El trabajo significa a la persona, al ser humano. Entonces yo he trabajado y orgullosamente, puedo decirlo, desde vendedora de minutos, impulsadora de aguardientes, de cerveza, de... Mejor dicho, cualquier oportunidad de trabajo que me brindaban, yo la tomaba. Luis, de pronto mucha gente de San Vicente de Chucurí que la distingue desde hace varios años, de pronto, de su infancia, ellos la relacionan con el reinado, ¿no? Con la reina de San Vicente de Chucurí. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2006, 2007. Eso era el reinado de parta, pues, inicialmente era el reinado municipal de San Vicente de Chucurí, por el cual iban a escoger a la señorita que iba a representar a San Vicente en el reinado departamental de Santander. Y, pues, de ocho yo fui la seleccionada. ¿De ocho niñas? De ocho niñas. Qué bonito. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le aportó a su vida personal? Pues, como seguridad. Seguridad porque, la verdad, el resultado y la respuesta del jurado al verme elegido, cuando yo no esperaba eso, fue una sorpresa. ¿Por qué no lo esperaba? Porque había ciertas inclinaciones hacia otra de las niñas que participaban. Entonces, a mí me habían dejado claro que, pronto, lo más probable era que el segundo lugar era para mí. Yo ya estaba preparada psicológicamente para recibir ese segundo puesto. ¿Por qué sentía así? ¿Por qué sentía que, de pronto, había inclinaciones hacia otras favoritas en este reinado? Porque así me lo hizo sentir como la administración, como las personas por las cuales yo estaba rodeada. Entonces, pero a la final, ellos no eran los que elegían, era el jurado. Era un jurado calificador, aparte de todo. Sí, aparte de todo. Ahí yo estaba ya haciendo segundo semestre de producción agroindustria, de tecnología agropecuaria. ¿Qué gremio estaba representando? A la parte agrícola y al Colegio Nuestrañora de La Paz. ¿Cómo fue entonces la impresión o el recibimiento de su mismo barrio, esa gran noticia de que usted fuera la reina? Pues todos sorprendidos, porque ninguno lo esperaba. No lo esperaban porque, o sea, la cuna en la que yo nací es muy humilde, ¿sí? Y muchas personas no la saben. Yo nací, o sea, fui criada en el barrio Orocue, ¿sí? Sí, entonces... ¿Sentía usted como una limitación ahí en el caso? Sí, también. Obviamente, como que pronto me iban a colocar un pero por el lugar en el cual yo vivía, pero afortunadamente eso, nada, eso influenció al jurado para la hora de elegir. Bueno, y dentro de toda esa etapa de usted ser reina, ¿qué experiencia, dónde pudo ir, qué pudo visitar, con quién más se pudo relacionar? Pues, a ver, Lucas, a mí me encantaría poder decirles hoy que yo participé en el reinado de mi Santander, en el reinado de la guayaba, en el reinado de la piña, pero la verdad, absolutamente no pude participar sino en el reinado que se realizó acá en San Vicente a causa de que yo no tuve cierta afinidad con la administración de esa época. No era como su favorita, entonces ellos llevaban a la niña que ellos querían, ¿sí? A las que ellos seleccionaban. O sea, en sí el reinado lo que me ayudó fue a tener seguridad, pero de que me haya abierto puertas no fue así. No fue así porque... Realmente, pues yo veo como una inmadurez por parte de las personas que usted acaba de mencionar de esa administración, porque lógicamente que si un jurado decide y da el grado de reina a X persona, pues hay que respetarlo. Y así debería ser, pero tengo entendido que a la hora de la verdad los reinados, se escoge a una niña de momento y a la hora de participar en los demás reinados que se hacen en el departamento y a nivel nacional, no las llevan. ¿Se dejan solas? Se dejan solas y si ellas quieren participar, pues entonces que presenten, pero con dinero de ellas. Bueno, termina usted su bachillerato, continúa en la universidad. Sí, bueno, inicialmente decidí estudiar esta tecnología agropecuaria, porque actualmente se dice que es el boom y son las carreras de futuro, todo lo que tiene que ver con ambiental, con medicina veterinaria, con agroforestal, con procesos agroindustriales. Entonces yo dije, bueno, esta es una oportunidad de crecer, ¿no? Entonces dije, voy a estudiar tecnología agropecuaria. Inicié con la Universidad Industrial de Santander, ahí estuve seis semestres aproximados. Terminamos, terminé la carrera de tecnología agropecuaria, me gradué en el 2009. Ahí empecé entonces la carrera profesional como productora agroindustrial en la misma universidad. Esa carrera la terminé materias en el 2010, pero como todo colombiano, pues no terminé el proyecto de grado, entonces no me pude graduar en esa época. Me gradué en el 2012, dos años, o sea, en marzo del 2012, un año y medio aproximadamente. Me gradué y esto, y actualmente pues no ejerzo en ninguna fábrica, pero sí como persona independiente, ya que transformo una materia, un producto, el cual me enseñaron a transformar en la universidad. Bueno, yo viendo esa manera de usted saber llevar la vida, me imagino que cuando usted estudiaba lo hacía como para su misma empresa o microempresa, ¿no? Pues todo se basa en eso verdaderamente, pero la universidad jamás lo prepara uno para eso. La universidad lo prepara uno para ser empleado, para desempeñarse tal vez como jefe de producción o en algún cargo ejecutivo, más que todo. Entonces, yo la verdad salí y apenas salí estuve pasando hojas de vida y todo, pero entonces en algún momento yo quería ser independiente. Algo dentro de mí, sí, me motivaba a ser eso, independiente. Bueno, hoy estamos con una agradable entrevista a una mujer emprendedora, como ya les habíamos dicho. Pues esto lo vamos definiendo a través de nuestro programa en el día de hoy. Pero vamos a otra sección de esas variedades y ya regresamos. ¿Qué tal amigos? De nuevo una sección más de su programa elegido por ustedes, los motociclistas Zona de PIX. Hoy les voy a hablar de algo muy importante en la motocicleta, como es los filtros de aire. Los filtros de aire es algo que todo aparato que tenga combustión a gasolina o diésel, lo tiene que tener para purificar los fluidos de aire que entran hacia el motor de la motocicleta. En este caso estamos mostrando la caja de filtro de una motocicleta Yamaha XTZ, en la cual se le bajó el motor porque hubo que repararla. Como podemos ver, el motor ya está prácticamente allá en el banco, ya listo, reparado. Antes de montarlo pasamos a verificar que el sistema de filtro de aire estuviera trabajando en perfecto estado. Como podemos ver, la espuma del filtro de aire está totalmente deshecha, podrida, incluso esto ya más que filtro de aire nos está antes al contrario, obstruyendo la entrada del aire hacia el motor. ¿Por qué es tan importante esta parte en la motocicleta? Para que el sistema de combustible se gasifique dentro de un motor, necesitamos que haya un fluido de aire que en la motocicleta lo tiene, toda motocicleta tiene esta parte. Esa espuma que estamos sacando toda deteriorada, que prácticamente ya no tiene espuma, tiene que estar en perfectas condiciones. Esto es una espuma de aire de una motocicleta parecida. Aquí tenemos otra espuma de aire de otra motocicleta, de una Yamaha. Y como podemos ver, tiene que ser totalmente libre, limpia y libre de cualquier tipo de obstáculo, ya que la función de esta espuma es no permitir la entrada de ningún tipo, tanto de mugre como de nada extraño, hacia el motor. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos manejando en trochas destapadas, en terrenos que prácticamente están muy malos, entonces, todo el aire que nos deje pasar con suciedad ese filtro hacia el motor, se nos va a convertir en un problema, ya que esto es línea directa, con la cámara de combustión, sigue por el cilindro y nos va a presentar esta falla. Como podemos ver, este cilindro está prácticamente abolido, pues no solo por el filtro de aire, sino pues también por parte de desgaste. Pero el filtro de aire tiene que ver casi hasta en un 50% de que pasen este tipo de fallas, ya que cualquier tierra que se pase dentro del filtro de aire hacia el motor, nos va a producir un desgaste prematuro en la máquina. Como podemos ver, esto ya es el colmo de que pronto un dueño de una motocicleta, pues, permita que la motocicleta llegue a estas condiciones. Esto ya no es espuma, sino prácticamente tierra. Y como podemos ver, toda esa tierra la pasa hacia el motor. Esto es algo que prácticamente el motociclista lo puede hacer como hábito en la casa, ya que solamente con quitar una tapa de la motocicleta vamos a llegar al filtro de aire, lo podemos sopletear con una pistola de aire o simplemente golpeándola o limpiarla con un trapo, etc. La idea es remover todo el mugre que la cámara de combustión tenga. Eso les quería de pronto explicar a los motociclistas, ya que hay gente que cree que eso no es tan importante en la moto y que a la hora de que se desencadene un daño más grande, pues, vienen a tomar en cuenta que sí es un elemento sencillo, pero muy importante en la motocicleta, ya que prácticamente esto viene siendo los pulmones de la moto. Este es el que se encarga en purificar el aire para que entre hacia la máquina. Entonces, les doy esa información para que la tengan en cuenta, ya que el motociclista como tal debe tener en cuenta las partes de su moto y reconocerlas y son cosas que él mismo las puede hacer en su casa. Estamos acá prestos en la calle 15, número 1256 para darles cualquier tipo de asesoría. Tenemos un buen equipo de trabajo para que nos visiten y nos conozcan. Ahora en este momento somos punto autorizado de AKT. Todas las personas que tengan motocicletas AKT y estén en sus garantías pueden venir a visitarnos y darles a conocer el paquete de promociones que tenemos. Profesor, ¿sí sabe que en su administración tuve una lección de cultura ciudadana? ¿Qué bueno? Estaba yo caminando por Bogotá, era estudiante y boté un papel a la calle. Me persiguió un mimo por cinco cuadras hasta que me hizo devolver y lo boté en la caneca de la basura. ¿Y usted qué sintió? La presencia de él, un cierto reproche que lo obligó a devolverse las cinco cuadras. Hagamos eso en Santander. Acompáñeme en ese reto, profesor. Con gusto. Deja que tu cuerpo flote en el suave movimiento de la vida. Sumérgete en formas y sensaciones más allá de tu propia imaginación. Descubre los secretos que este universo de aguas colombianas tiene para ti. Para todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. Continuamos la grabación del programa Sabariades en el día de hoy desde las calles de San Vicente de Chupurí, sector comercial. Ya estuvimos allá en el parque principal cerca del atrio y pues ahora nos trasladamos aquí a otro de los lugares por donde también transita Ludi Vargas. Esta mujer que estamos entrevistando en el día de hoy. Muy laboriosa, muy emprendedora. Una comerciante microempresaria chucureña. Bueno, entonces por eso hemos querido pues desde luego utilizar como escenario estos lugares céntricos de San Vicente de Chupurí por donde se mueve el comercio. Ahora estamos aquí en la carrera 14. Ludi Vargas nos acompaña en esta agradable entrevista. ¿Cómo se ha sentido hoy en la entrevista? Me ha gustado bastante. Gracias por la invitación. ¿Está nerviosa? Un poco. Nos faltan los nervios. Pero como todo hay que atreverse, ¿no? Sí. Ah, bueno, para conocer nuevas cosas. Ok, bueno, Ludi Vargas, de verdad que pues ella muy amablemente de una vez tan pronto ya le propuse que hiciéramos la entrevista de... Claro, Lucas, hagámosle. A mí me gustan las cosas así de una, ¿no? Y sin pensarlo. Como el tequila, de una y sin pensarlo. Bueno, Ludi, ¿cuál ha sido uno de los más grandes retos que usted se ha trazado en la vida y que de pronto haya tenido que superar obstáculos de los cuales ha salido victoriosa? Pues como la primera dificultad que me ha puesto la vida fue cuando mi mamá me dijo, mi hija, yo esto le voy a dar hasta su bachiller y como no hay recursos, pues eso hasta aquí es donde le puedo colaborar, me dijo mi mamá. ¿Cómo se sintió usted que hasta ha llegado? Yo dije, no, pero esto es imposible. Yo no me voy a quedar solamente con el bachillerato. Ahí fue cuando decidí esforzarme un poco más para conseguir... En el momento mi objetivo era ser profesional, ¿sí? Esforzándome a costa lo que fuera, con sacrificio y con perraquera. Y de esta manera así lo hice. ¿Y empiezas a trabajar? Empecé a trabajar y estudiaba los sábados y trabajaba todos los días y estudiaba en las noches. Pues la carrera se empezó acá en San Vicente de Chucurí. Vivía con mi mamá y mi mamá me colaboraba aún con todos los gastos de vivienda. Hola. De vivienda y de comida, alimentación, todo esto. Pero posterior a eso, ella con eso y yo esforzándome para poder pagar la carrera. Le agradezco a mi mamá. ¿De Bucaramanga? No, ya esa fue la segunda etapa en la cual me tuve que desplazar hasta Bucaramanga para poder terminar como profesional agroindustrial, que es el título de profesional que hoy tengo. Allá, de la misma manera, mi hermana María Yasmín me estuvo apoyando, sí, con la alimentación y con el techo. Y ya después, trabajar todos los días, constante, disonante, todos los días. Trabajé con distraves allá en Bucaramanga, tenía que madrugar mucho y esforzarme. Sí, claro, y tuve que trabajar en diferentes empresas. Pero igual fue una carrera que se sacó a pulso, con esfuerzo, con mucha dedicación, porque tenía yo que, aparte de llegar cansada de trabajar, colocarme a leer los textos, a estudiarlos, a sacar exposiciones, a sacar trabajos escritos y diapositivas y todo esto. Entonces, de verdad, es muy difícil. Bueno, la producción agroindustrial que es desde luego la carrera que usted realizó, ¿está ejerciendo o no? Yo diría que básicamente sí. Sí, porque esto incurre en la que es transformación de materia prima. En este caso, yo transformo la leche. ¿Sí? La transformo en qué? En yogur, yogur salud, así se llama. O sea, tan pronto usted llega de estudiar, ¿de una vez se coloca a realizar la microempresa de la cual usted está laborando hoy día? Sí, porque paseojas de vida y todas las puertas cerradas. Porque primero que todo, la universidad lo prepara a uno para ser empleado. Segundo, sin experiencia. En ninguna empresa lo esperan a uno para decirle, venga, le doy la oportunidad de que coja experiencia acá y trabaje con nosotros y esta experiencia sirva para poder ir escalafanando en la empresa. Pero no, no dan la oportunidad y de todas maneras esto, eso es lo que ofrece la universidad. Yo decidí no ser empleada. Pero todas esas puertas que cerraron fue para bien, ¿no? Para bien, porque me impulsaron a ingeniarme la manera de generar ingresos, ¿sí? Para yo no tener que depender de nadie ni que nadie me tuviera que dar órdenes. Al usted verse que llega de la ciudad de Bucaramanga, pues, económicamente mal, porque termina de realizar sus estudios universitarios y no hay empleo en ninguna parte, se siente un poco acorralada por la situación económica. Entonces, ahí me veo en la obligación de crear mi propio producto, habiendo adquirido estos conocimientos en la universidad y colocándolos ahora en práctica. Pero, ¿quién le dijo a usted que es yogur? Yogur, bueno, dirán, ¿por qué no se inclina por otras cosas de las que aprendió? Por ejemplo, no me incliné por los cárnicos porque se necesita una maquinaria más sofisticada, ¿sí? Y en el caso mío, el yogur es más artesanal. Más sencillo. Más natural, más sencillo y es más fácil y además es completamente natural, que es lo más importante en este caso. Entonces dijo, vamos a intentarlo por este lado. Vamos a intentarlo por este lado. El yogur que estamos sacando es un yogur delicioso que tiene probióticos, que tiene vitamina C, vitamina D, magnesio, tiene entre el 40 y el 60% de calcio asimilable, es un yogur que va enriquecido de muchos nutrientes, es un yogur que aparte de todo es totalmente orgánico, se podría decir así, porque es artesanal y aparte de eso, los provocantes de hoy en día los cánceres en los seres humanos son los conservantes, ¿sí? Entonces es un yogur que quien no va con conservantes y al no ir con conservantes no corre riesgo la salud de las personas. ¿Cuánto puede ver el yogur? Es un yogur como, es un yogur natural, ¿sí? Estamos hablando entre 8 y hasta 15 días, según, según esto, el tratamiento que le dé en casa, ¿sí? Sí. La recomendación que se le da a todas las personas cada vez que se le vende es, consúmase antes, en el menor tiempo posible después de abierto, ¿sí? Sí, pero nosotros ya nos estamos como apresurando mucho, dando más detalles del yogur más que de la microempresa, ¿cierto? Ah, pues sí. Entonces yo quiero como conocer un poquito más sobre esos detalles de cómo fue el inicio. Bueno, el inicio fue difícil, fue difícil porque se empezó nada más con 10 yogures a causa de tanta presión económica que se necesitaba plata para una cosa y para otra y ya tenía a mi hija, ¿sí? Porque en la actualidad tengo una bebé de dos años, Sara Sofía Gómez, el amor de mi vida y mi esposo Oscar Mauricio Gómez. Entonces, usted sabe que un sueldo no alcanza para una familia. Entonces, dijo, no, tengo que hacer algo. Entonces, empecé con 20 mil pesos, 25 mil pesos prestados para sacar esto, 10 yogures y los saqué y los vendía a mis amigos inicialmente. Eso fue difícil porque de todas maneras uno no está enseñado a tener ese contacto directo con la gente de, tome, le vendo esto que yo misma hice, y usted siempre se vino acompañada del carrito. No, no, este carrito no fue al principio, al principio era un canastico, un canastico de hacer mercados. después de sacar esos 10 yogures y se los vendía a mis amigos, entonces, empecé a decir, bueno, me dejó 50 mil pesos, es bueno, entonces, sigamos dedicados en este negocio. Así que yo decidí, entonces, producir esos mismos 10, no una vez a la semana, sino dos veces. Y después, yo dije, bueno, me voy a dedicar de esto de lleno y empecé a hacer los mismos 10 yogures todos los días. Y después dije, no, pero estoy terminando muy rápido. Inicialmente, empecé en las noches a vender los yogures. Después, dije, en las mañanas hay como más gente, entonces, la producción que estaba sacando al día, la vendía en la mañana. Después de que la vendía en la mañana, quedaba libre mucho tiempo, entonces, yo dije, esto le necesito como más yogures. Entonces, de pasar de 10 yogures a la semana, lo hacía vender todos los días 25, 27. En la actualidad, estoy vendiendo bastante. Bueno, pero usted tiene una frase muy particular que es, entre más duro es el reto, más grande es el triunfo. Sí, claro. ¿Cómo es eso? ¿Le ha parecido bastante duro este negocio inicialmente, ya pues que el capital realmente no existía y lo que empezó fue con algo muy mínimo? Sí. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Pues, sí, entre más duro es el reto, es mejor el triunfo. Es totalmente cierto, porque entre más difíciles son las cosas de conseguir, más la valora uno, más las aprecia y cuando las consigue más felices a la hora de conseguirlas. Al principio, cuando usted apenas salía a ofrecer, como me acaba de decir, en la universidad lo preparan a uno, pero para ser como empleado, más bien, pero no para salir a una calle a ofrecer de pronto con un canasto, enfrentárselo a la gente, unos dicen que sí, otros dicen que no, de pronto recibir no seguidos, que se anima un poco. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, es desalentadora escuchar entre 50 o 70 no para vender 20 yogures, pero de todas maneras hace que uno se esfuerce más y busque más personas para que le compren a uno. ¿Volví a la casa nuevamente con los yogures? Nunca, no, nunca, nunca he vuelto con los yogures porque lo que siempre he dicho es que el yogur debe ser fresco para las personas que lo consumen el día que lo compran. Bueno, en este carro llevamos yogures por acá para que la gente los conozca un poco más de lo que ya se conocen. Yogur salud. Es un yogur muy rico, es muy nutritivo, es delicioso. Realizamos aproximadamente 11 sabores los cuales los cuales son fresa, mora, durazno, melocotón, kiwi, piña, ron con pasas, manzana verde, mango maduro, chocolate y café. Ahí tenemos una gran variedad para todas las personas y para todos los gustos. Para que nadie se vaya a quedar sin tomar yogur. Vamos a la siguiente sección de nuestro programa y ya regresamos con ustedes. Bienvenidos a la sección de cocina de Sábado Variedades. Para el día hoy tenemos una deliciosa ensalada de pollo. Para esta ensalada de pollo tenemos los siguientes ingredientes. Tenemos una manzana verde, lechuga batavia, mostaza al gusto, azúcar, tenemos aquí salsa de tomate, aceite, uvas pasas, jugo de limón, sal, crema de leche, uvas, queso y una pechuga de pollo. sencillito, como ya les he enseñado, mano acá, el dedo este, el de cobrar, acá, le pasan el dedo por acá, lo mismo, pasan el otro dedo por acá, listo. acá la pechuga tiene aquí una abertura, entonces usted llega y le mete aquí el dedito, sube acá con la mano, y ve que está muy duro, entonces llega y le mete el cuchillo acá y desprende los dos huesitos que hay acá, esos dos huesos, entonces ya tiene ahí, hace presión, coloca la mano acá y saca el primer hueso, saca los lomitos, uno, dos lomitos, voltea, saca el cuero, parte por aquí por la mitad, abre normal, ya tenemos la pechuga lista, esta es para hacerla como a la plancha, o asarla, listo, tenemos aquí un meallón y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad del pollo, acá simplemente le vamos a aplicar solo sal y aceite y va a la plancha, listo, bueno, un toquecito de sal por ambos lados, sal y listo, entonces prendemos acá, listo, veamos, un fuego normal, un toquecito de aceite, aplicamos un toquecito de aceite, ya, más o menos media cucharadita de aceite, esperamos que el aceite esté aquí bien calientico, para que esté bien calientico, tocamos acá, más o menos, que le arda uno aquí el dedito, ya está bien caliente, así que, que pringue, si ustedes quieren aplicar harina de trigo al pollo, perfecto, porque le va a dar un lustre mejor, pero al natural, también se lo recomiendo, ya está aquí caliente, vamos a sofreírla, vamos a colocar aquí, esto es más o menos, tres minutos por cada lado, tres minuticos, por cada ladito, entonces vamos a dejar ahí, a un fuego moderado, más o menos, entonces vamos a seguir con el resto de los ingredientes, acá tenemos, la lechuga, ya está la lechuga, ya está lavada, ya está limpia, lo que vamos a hacer es, sacarle un poquito aquí, los corazones, que es lo más durito, sacamos los corazones, la cortamos, o la trozamos con las manos, así, como ustedes quieran, eso ya es al gusto de ustedes, cortan así, de mensadito en las manos, en esta vasita, vamos a preparar la ensalada, aquí vamos a mezclar, ahí, este va a ser el vegetal, y a continuación, vamos a aplicar las frutas, ya tenemos acá, listo la lechuga, bueno, entonces acá tenemos una manzana verde, vamos a sacar unas medialunas, o unas julianas, lo que ustedes quieran, la manzana verde en las ensaladas, es exquisita, pero hay que tener mucho cuidado, porque se oxida muy rápido, ¿sí? entonces uno siempre recomienda, utilizarla, en la parte final de la receta, o si no, agregarle un poquito de azúcar, o si no, echarle un poquito de agua con limón, vamos a partirla así, en medialunas, la vamos agregando acá a la ensalada, entonces una ensaladita, que es muy saludable, para las personas, que les gusta comer sano, se las recomiendo, esto prácticamente es un almuerzo, cuando le apliquemos el pollo, ustedes van a dar cuenta, la cantidad de proteína, que contiene el plato, entonces vamos a aplicársela, completica, y seguimos aquí con la receta, le vamos a aplicar, un toquecito de azúcar, de ahí, un toquecito de azúcar, y vamos a agregarle un chorrito, de jugo de limón, listo, le vamos a enviar acá, y ya podemos voltear la pechuga, sale una volteadita, ya está, más o menos, si, el cuarto de la ecuación, le vamos a ir los otros tres minutos, a juego lento, trabajarle un poquito, y seguimos con la preparación, bueno, aquí tenemos unas uvas, las podemos echar enteras, o las partimos, por la mitad, o las echamos enteras, como ustedes quieran, entonces si se parten las uvas, hay que sacarle la semilla, si se echan enteras, las dejamos así, vamos a sacarle aquí las semillas, aunque la semilla de la uva, es muy recomendable, la que no es recomendable, es la semilla de la manzana, le vamos a agregar, las uvas pasas, vamos a agregar guas pasas, ahí vamos conformando la ensalada, vamos a agregarle queso, vamos a agregarlo en cuadritos, así, más o menos, cuadritos pequeños, o cuadritos grandes, ya al gusto de ustedes, como ustedes quieran, lo importante es, agregarle, buen queso, y ahí vamos formando la ensalada, entonces a continuación, vamos a hacer la vinagreta, para darle sabor, cuando esté el pollo, el pollo aquí todavía le falta, por ahí unos dos minutos, entonces vamos a mezclar, aquí en esta tazita, vamos a agregarle aquí, un toquecito de sal, ya le agregamos azúcar, ahora agregamos sal, aquí tenemos jugo de limón, tenemos salsa de tomate, más o menos dos cucharadas, ustedes sacan aquí, o menos de dos cucharadas, una cucharada, dos cucharadas por mucho, salsa de tomate, vamos a mezclar, esta es la vinagreta, que vamos a preparar, para la ensalada, de pollo, vamos a agregarle, otro toquecito de azúcar, más o menos una media cucharada, vamos a agregarle un poquito, la acidez al tomate, en este caso la salsa, vamos a agregarle, media cucharadita de mostaza, seguimos mezclando, y vamos a agregar crema de leche, al gusto, vamos a agregarle esta, y el resto la dejamos, para la presentación del plan, acá en este momento, ya tenemos la vinagreta, esta vinagreta que está acá, se le puede adicionar, si ustedes quieren allá, vino blanco, por ejemplo, aceite de oliva, cualquier cosa que ustedes quieran, ajo picado, machacado, o el zumo del ajo, bueno ya aquí, esperamos los otros tres minutos, ya la volteamos, ya está listo el pollo, a la plancha, así como está, lo pueden degustar, pero como, en esta receta, lo vamos a preparar, para la ensalada, entonces lo ideal es, dejar que el pollo, tome temperatura normal, que se enfríe, así para evitar, de que haya contrastes de temperatura, y los alimentos que están acá, que son delicados, como la manzana y la lechuga, se vayan a marchitar, es una mala presentación, pero como en televisión, tenemos que hacerlo rápido, entonces vamos a sacar un poquito, para prepararlo, para presentar, y seguimos, y aquí, así como está caliente, hay que meterle la manzana, entonces colocamos acá, acá tenemos la vinagreta, vamos a colocar acá, una camita, este plato de presentación, vamos a colocar solamente, la porción, de presentarme, a los clientes, que son los ceros, los ceros evidentes, la idea es, allá en la casa, el pollo frío, o sea normal, la temperatura ambiente, mezclarlo todo, servirlo, y bañarlo con la vinagreta, entonces acá, vamos a colocar, el pollito caliente, acá encima, listo, allá estamos terminando, vamos a aplicarle, un toquecito de vinagreta, y le vamos a aplicar, un toquecito de la crema de leche, que quedó acá, como para resaltar el sabor, este es un resaltador de sabores, o sea que suaviza el sabor, que está ahí, bueno, ya aquí estamos terminando, de acá mismo, vamos a sacar algo, como para darle una, decoradita, espero que les haya gustado, esto es sencillito de hacer, una deliciosa, ensalada de pollo, espero que la hagan en casa, degusten con su familia, buen provecho, y nos vemos en una próxima oportunidad, no olviden, llamen al 6255-007, restaurante La Bahía, buen día, profesor, si sabe que en su administración, tuve una lección de cultura ciudadana, que bueno, estaba yo, caminando por Bogotá, era estudiante, y boté un papel, a la calle, me persiguió un mismo, por cinco cuadras, hasta que me hizo devolver, y lo boté, en la caneca y la basura, usted que sintió, la presencia de él, un cierto reproche, que lo obligó a devolverse, las cinco cuadras, hagamos eso en Santander, acompáñenme en ese reto, profesor, con gusto, si quieres vibrar de emoción, llenarte de felicidad, y descubrir mil colores, ven a las ferias y fiestas de Colombia, aquí te esperan decenas de motivos para celebrar, Deja que tus emociones se sorprendan, con el júbilo de esta cultura de celebración, ¿Qué esperas para unirte a la fiesta? Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Continuamos en el programa, del sabor y el saber, que se llama, Sabariedades, yo quiero agradecer, a nuestros amigos camarógrafos, que en el día de hoy, han venido a acompañarnos, en esta grabación, y hemos recorrido, gran parte de San Vicente de Chucurí, Álvaro Rodríguez, y desde luego, que don Jaime Martínez, de verdad, muchísimas gracias a don Jaime, que también ha venido a acompañarnos, en la grabación de nuestro programa, de esas variedades, y al canal de televisión, por permitirnos este desplazamiento, por gran parte, de San Vicente de Chucurí, ya que, nuestra invitada, especial en el día de hoy, Ludi Vargas, ese es el radio de acción de ella, porque ella siempre permanece, en continua venta de yogures, a nivel municipal, aquí en San Vicente de Chucurí, trabajando las 24 horas del día, y algo más, ¿si o no? Con mucho esfuerzo, si. Ah, bueno, no son mentiras, si, y entregándoles el yogur, de diferentes sabores, a ver, viene de melocotón, de uva, de piña, de manzana, de fresa, de durazno, bueno, yo los voy a invitar, a tomar, el yogur de piña, Lucas, gracias, a ver, Jaime, vamos a degustarlo, vamos a degustarlo, Jaime, y Álvaro, a ver, ¿qué les parece? ¿qué tal? Si les gusta el yogur. Delicioso, de verdad que hay que comprarlo, pues yo ya conocía otros sabores, porque yo también soy cliente de Ludi, y conocía otros sabores, pero el de piña hasta hoy de verdad lo, es delicioso, lo pruebo, y está exquisito, delicioso, bueno Ludi, hemos conocido a través de esta entrevista, pues, gran parte de su vida, pero, nosotros queremos, queremos conocer alguna anécdota especial, que haya tenido usted dentro de este negocio, pues la verdad, las anécdotas, son todos los días, porque la gente sale con cosas, pues, qué diría, fenomenales, cosas raras, cosas extrañas, ¿cómo por ejemplo? Pues, una persona, o sea, yo iba por ejemplo en la calle caminando, ya en la tarde, después de terminar mi labor, de venta de yogures, y estaba caminando, y una persona se quedó mirándome así, y me dijo, ¿usted es la niña que vende yogures? y yo me quedé mirándolo, y le dije, sí, entonces llegué y dijo, ¿por qué se ve tan diferente? yo le dije, pues la verdad, tengo el cabello suelto, y entonces, ahí está que siempre me han conocido, con la trencita, y el sombrero, y entonces, cuando me ven así, cuando voy, esto sin trabajo, entonces no me reconocen, me ven muy diferente. ¿En las horas de descanso? En las horas de descanso. ¿Usted no puede botar ese sombrero? Porque es lo que la identifica. Lo que me caracteriza. ¿El yogur qué? ¿El yogur, yogur vida, ¿cómo es? ¿Yogur salud? Se llama yogur salud. Yogur salud, ¿de dónde, quién dio el nombre a la microempresa? A ver, lo que pasa es que, sabemos que el yogur, ayuda a subir las defensas de los niños, y de las personas. Entonces, viendo que, ayuda a subir las defensas, le ayuda a mejorar el sistema inmune, a las personas, le ayuda a asimilar el 60% de calcio, que viene dentro de los yogures, y le ayuda a mejorar su digestión. Yo dije, pongámosle un nombre de acuerdo a lo que, en base de su función. Entonces, su función es dar salud. ¿Cierto? Entonces, de ahí salió el nombre yogur salud. Y también, es una sigla, ¿sí? Es una sigla. La sigla, es básicamente la siguiente. Mi hija se llama Sara Sofía, y yo me llamo Ludi. La uní Sara, y Ludi, y queda salud. Mejor dicho, todo le sale a usted de perla, ¿no? Sí, claro. Todo coordina. Bueno, me decía usted, pues fuera de cámaras, que usted es una persona muy ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que a usted, una de las cosas que más le frustra, es producir para sobrevivir. Sí. Sí, porque mi aspiración es con la fábrica, no es producir para sobrevivir. El objetivo de la fábrica, es llegar a ser, tan competente, como Alpina, ¿sí? Como Colanta. Sí, yo sé que es ambicioso, pero nada en esta vida es inalcanzable. Todo se puede conseguir, con un poco más de esfuerzo. Bueno, ¿cuántos años lleva la microempresa? Hasta ahora, lleva dos años, y de constituida, lleva un año y medio. Ya con papelería en regla, y todo. Entonces, mis aspiraciones son esas, básicamente. ¿Sí? Y que el yogur, le sirva a toda la comunidad, ¿sí? Que así como se llama yogur salud, y es saludable. ¿Sí? Sí. Entonces, de igual forma, yo pueda servirle a la comunidad, a través de ese producto. Luis, ¿ustedes sabían que Escan Vicente, tiene toda clase de climas? Sí, en este momento está lloviendo, lo cual, creo que nos va, cuando iniciamos la grabación, estaba haciendo una calor, mejor dicho, y un sol, del propio, ¿cierto? Que decíamos, que por qué hacía tanto sol. Ya, ahora que nos quieren caer las bendiciones, entonces, que por qué va a llover, ¿cierto? Mejor dicho, somos inconformes, ¿no? Inconformes, ¿no? Pero usted me decía, que hay que ser inconforme, en el aspecto de que no hay que conformarse con poquito, ¿no? Con poquito, claro. Hay que aspirar siempre más, ¿sí? Así, así el esfuerzo sea más, pero hay que, esto, ambicionar, ambicionar, querer más, es bueno, ¿sí? Siempre y cuando no le afecte en la salud, a uno. Usted visiona a la microempresa como una de las grandes productoras que hay a nivel nacional de yogures, ¿no? Sí, esa es la idea básica. Entonces, para dar ese paso, inicialmente, estoy realizando un proyecto en estos momentos, para pasar al fondo a emprender, y dar ese paso, el siguiente paso, ¿sí? Porque hasta ahora estoy un poco quieta, pero esa no es la idea, quedarme quieta no es suficiente, la idea es, es llegar lejos con la fábrica. ¿Usted detalla únicamente o también es mayorista? Pues, en la actualidad hay dos puntos de venta, uno que queda enseguida de Electropunto, se llama Superpollo, y uno que queda enfrente de la registraduría, por detrás de la alcaldía. En esos dos puntos, vende al por mayor, y cualquier persona que quiera que yo le venda al por mayor, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo es la aceptación de la gente, cuando llegue usted a ofrecerle los yoguris? La gente, la gente cuando yo no salgo a vender, me extraña, me extraña, y me dice, ay, pero ¿por qué no estuvo el viernes? ¿O por qué no estuvo esta semana? Entonces, yo les digo, tuve que hacer tales y tales cosas, pero ellos ya extrañan mi presencia, ya han enseñado a que yo, esto, tenga esa relación con ellos, sí, a mí me encanta, por ejemplo, hablarle a la gente de San Vicente de Chucurí, sí, conocer, esto, muchas veces llegan y, y le cuentan a uno historias, que pronto a otras personas no le contarían, y le cuentan a uno, sí, yo ya soy como amiga del pueblo, yo soy, yo soy del pueblo, sí, eso es lo que quiero decir, soy del pueblo. Y también les gusta, ahorita les estás gustando bastante, que el de piña, el que estás tomando, y también el de, el de kiwi, el de kiwi. ¿Y el que menos? No, no hay ninguno que se venda menos. Hay gente que llega y me dice, por ejemplo, el de Guanábana, me dice, ay, no, yo tengo Guanábana en cantidad en mi casa, y entonces dicen, no, y yo les digo, lleve el de Guanábana, lo termino convenciendo, y la otra semana, regresan con que quieren de Guanábana, y ya. Yo le voy a hacer una pregunta, indiscreta. ¿Sí se puede? Sí. ¿Cuál es la fórmula para el yogur? No. No se la voy a dar, no. La primera palabra es la que vale, usted me dijo que sí se puede. Ah, sí, la fórmula para el yogur, básicamente lo más importante a la hora de elaborar un yogur, es hacerlo con todo el amor del mundo, esa es la fórmula, el secreto de mis yogures es eso. Solo amor. Solo amor. Usted le hace este yogur con amor, y la verdad le va a quedar espectacular. Ustedes yo voy a llegar a hacer el amor, digo, a hacer el yogur con mucho amor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿a dónde la pueden ubicar, o a dónde puede llamar la gente que desea el yogur salud? A ver, el yogur salud, se puede, me pueden localizar al número de celular, 313-328-3981, 313-328-3981, así como aparece en pantalla, o al fijo 6254-689, 6254-689, 689. Bueno, ya saben, entonces, para los que quieren tomar un yogur de verdad, cotizado, bien rico, bien chévere, ¿no? Cuénteme a usted, ¿qué es lo que menos le gusta de la gente? Así no me guste, esta vida se hizo para aprender a tolerarnos, ¿sí? Hay gente que es grosera conmigo, ¿sí? Porque tal vez, ese día se levantó con el pie izquierdo, ¿sí? Y yo tengo que ponerme en los zapatos de todas las personas, para tratar de comprender eso, ¿sí? Porque yo no puedo entrar en un conflicto, porque alguien me trató mal, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que me caracteriza, y por eso, la mayoría de los agricultores, y personas de acá, de San Vicente de Chucurí, sienten aprecio por mí, ¿sí? Porque yo no voy a entrar en un conflicto con ninguno, Siendo usted una mujer tan joven, y bonita desde luego, ¿siente que todas las cosas se le han ido dando en la vida, a su debido tiempo, o que de pronto hay algo todavía que falta? Bueno, todo viene a su debido tiempo, como lo dices, y hasta ahora todo ha resultado, como yo lo he esperado, ¿sí? Lo único que espero en estos momentos, es poder conseguir, o sea, dar este paso de lo de la fábrica de yogures, con el Fondo Emprender, para poder seguir adelante, con mis metas de ser una gran empresa, y producir mucho empleo, acá en el municipio de San Vicente, ¿sí? Porque, o sea, la idea de generar una gran fábrica, es para poder ayudar a toda esta gente joven, que no tienen oportunidad de trabajo, ni oportunidad de estudiar, ni nada, entonces yo quiero por lo menos, que la fábrica sea una fábrica grande, en la cual yo pueda ayudarle, a toda la comunidad, a todas las personas, dentro de todas esas metas, y todos esos logros, y todos esos sueños, hay uno que es el que más me ha gustado a mí, que usted me lo dijo fuera de cámaras, vivir para servir, ¿cómo debe ser esa vida de servicio? Yo creo que, no se puede ser feliz con todo el dinero, en las manos, si con ese dinero, yo no le puedo servir a la humanidad, ¿sí? Entonces, yo opino que, si uno quiere ser feliz, hay que servir, ¿sí? Por ejemplo, yo me siento feliz cada día, que me levanto, y preparo este yogur, porque sé que la persona, que se lo va a tomar, se va a beneficiar, va a mejorar su flora intestinal, va a mejorar su sistema inmunológico, va a mejorar su, si tiene problemas, o tiene tendencia a sufrir de osteoporosis, no lo va a tener, porque el yogur ayuda a fortalecer, hasta los huesos, ¿sí? Y de esta manera, es una microempresa, de servicio. De servicio. Ludi, llegamos a la parte final, de nuestro programa, en el día de hoy, desde luego, que pues, agradeciendo su presencia, y también, pues toda esa información, que usted nos da, acerca de este gran producto, que es su microempresa, como lo es el Yogur Salud, agradeciendo a nuestros amigos camarógrafos, al canal de televisión, y a ustedes amigos televidentes, por permitirnos, llegar hasta sus hogares, esperamos vernos, en un nuevo programa, no muy lejano, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!